Vamos a votar en estas elecciones europeas, especialmente a la gente joven para luchar en defensa propia, porque no podemos seguir permitiendo que nos recorten en becas, que solo vaya a la universidad y tenga buenas carreras los hijos de los ricos y de los empresarios. No podemos permitir tampoco que acabando la carrera tengamos que emigrar del país y acabemos en una empresa de comida rápida en cualquier otro lugar de la Unión Europea, sirviendo de mano de obra barata. No podemos permitir que nos exploten de esta manera, consiguiendo trabajos precarios por 1.300 euros y muchas horas seguidas. En definitiva, no podemos seguir permitiendo esto, tenemos que rebelarnos, porque tenemos que luchar por lo que queremos, que queremos una educación digna, un trabajo digno y que nuestros hijos el día de mañana tengan el futuro que se merecen y no les dejemos un país como el que está ahora.